Tuve la oportunidad de trabajar con artistas que ustedes no tienen idea, como J Balvin, Maluma, Nicky Jam Muy buenos días Bueno, resulta sucedida, conté que estoy yendo para un matrimonio, estoy acá con mi hermana Hola Y les voy a contar una historia, yo tengo un tío que lleva con mi tía 27 años de casa Pues no, llevan de nuevo hijos 27 años, ya tienen 3 hijos, mejor dicho una eternidad Y solo hasta hoy se van a casar Entonces ya estamos yendo para el matricidio Así que hoy no voy a trabajar porque pues ustedes saben, tengo que estar con la familia Así que nosotros comenzamos este día Acá les voy a presentar a la feliz familia ¿Qué se siente estar casados después de 50.000 años? Palabras por favor Un milagro de Dios Feliz, feliz, embarazada ¿Consejos para la gente que se va a casar? Tres consejos así rápidos Para las personas que se van a casar Amarse, amarse y tener paciencia Y respetarse Me encanta Dos horas después Bueno, acabamos de salir del restaurante donde estábamos celebrando el matrimonio de mis tíos. Y ya estoy yendo, corriendo para la casa porque tengo que ir a maquillar clientas porque es mi día. Maquillar, 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 maquillar y nunca parar de maquillar. Entonces, vamos para la casa a maquillar a mis hermosas clientas. Yo regresaba por acá maquillando clientas hermosas y miren quién me vino a hacer la visita. Nada más y nada menos que... Díganlo no. Ah, le va a ir a la cama. Diga pues. Ayúdame. Bebes, bueno, como ya les mostré, ya llegué a mi casita a atender clientas. Y no saben la tristeza que tengo porque cuando llegué, adivinen... Ay, rojo. Adivinen quién estaba enfermito. Mi bebé había vomitado. Él es tan enfermo, mi amor, tan enfermito, mi bebé. Pero quería, bueno, antes de seguir atendiendo mis hermosas clientas y dejarlas así hermosas, bellas y divinas, quería sacar un tiempito para contarles una historia que muchos de ustedes me preguntan en todas mis redes sociales. Y como que siempre les digo, sí, les voy a hacer un video de eso, sí, les voy a hacer un video. Y no sé por qué nunca lo había hecho, pero bueno, creo que hoy es el momento indicado de sentarles y contarles mi historia de cómo empecé a hacer maquilladora, cómo llegué y logré a maquillar artistas de la talla de J Balvin, de Niki Jam, de Dari Yankee, de Maluma. Mejor dicho, les voy a contar cómo empezó mi historia como maquilladora. Entonces, bebés, están listos para mi historia. Aquí va. Yo, a mí siempre desde pequeñita me ha encantado el maquillaje. O sea, yo creo que era una obsesión. O sea, mi mamá me cuenta y yo me acuerdo también que yo tenía brillos labiales. Yo era obsesionada, literal, por el maquillaje. Tanto así que mi mamá me manipulaba con el maquillaje. Mi mamá era como, si te portas suicida, o sea, te ganas un labial. Si te haces no sé qué, te ganas un labial. Yo era obsesionada. Para mí no había algo más feliz en la historia que ir como a la casa de mi tía que tenía mucho maquillaje. Entonces, yo jugaba con el maquillaje y yo creo que se lo destrozaba. Bueno, cuando estaba en la universidad, yo estudié comunicación organizacional para los que no saben. Cuando yo estaba en la universidad, decidí con mi tía, con esa tía que les conté, hacer un curso como de automaquillaje. Entonces, nos metimos al curso de automaquillaje y yo creo que ese momento yo dije, wow, amo mal el maquillaje. O sea, como que siempre me había gustado, pero desde ese momento me obsesioné mal con el maquillaje. Entonces, empecé a comprar mucho maquillaje porque en ese momento en mi vida ya sabía comprar por internet. Entonces, Dios mío, DanielaShopaholic.com. Empecé a comprar, a comprar maquillaje. Maquillaba a mis amigas, a mi mamá, a las amigas de mis amigas, a las amigas de mi mamá. Mejor dicho, al que se me atravesara por el frente, lo maquillaba. Después de eso, me empezaron como a llamar más personas, como maquillame, no sé qué, no sé cuántas. Y me acuerdo que un día me llamaron para maquillar en unas fotos. Y yo entré literal en pánico porque yo dije, bueno, pues yo sé maquillar a mis amigas y lo hago como de hobby. Pero nunca he maquillado en una producción, en fotos, entonces yo entré como en medio pánico. Pero, bueno, lo hice y me salió súper bien. La modelo quedó divina. El cliente quedó súper contento. Y desde ese momento... Amor, estoy tratando de grabar. Gracias. Bueno, desde ese momento yo dije como, bueno, o sea, esto me encanta. Pero si ya me van a pasar por eso, creo que tengo que estudiar un poquito más. O sea, como profundizar más mi conocimiento porque pues no es lo mismo como ver videos de YouTube. Obviamente uno aprende mucho, pero ya es diferente cuando tú vas a maquillar para unas ocasiones especiales. Unos bajo las luces, bajo el flash. O sea, es otro conocimiento que tienes que adquirir. Entonces decidí empezar a tomar clases de maquillaje. Hice un curso en una academia acá en Medellín. Ese curso duró tres meses, si no estoy mal, y me encantó. O sea, yo dije, wow, el maquillaje es lo mío. Y cada vez que yo iba como metiéndome más al mundo, al maquillaje, cada vez descubría que el maquillaje era mi pasión. O sea, que yo decía, Dios mío, eso es lo que yo quiero. O sea, obviamente en ese momento seguía estudiando mi carrera, pero yo decía, eso me encanta, me apasiona. Amo maquillar. Después me salió la oportunidad de irme a estudiar maquillaje a París. Estuve allá aproximadamente como tres semanas, más o menos, no me acuerdo, estudiando maquillaje. O sea, y cada vez, como les digo, cada vez que estudiaba algo o aprendía algo o me metía un poquito más en este mundo, yo decía, perdidamente enamorada. También tuve la oportunidad de hacer un curso con Summer Kusami, que es un maquillador muy teso, del cual le aprendí muchísimo. Yo siempre digo cuando doy talleres de maquillaje, cuando doy como charlas de maquillaje, que uno de todo aprende. Yo creo que no nunca para de aprender en el maquillaje. Siempre van a salir técnicas nuevas, productos nuevos, formas diferentes de hacer las cosas. Y nunca hay una técnica que es única y que es la mejor y que es la que es. O sea, yo de todas las personas que les estoy contando, de todos los cursos que he tomado, de todos los talleres, de los diplomados, todo lo que he hecho de maquillaje, voy agarrando herramientas de cada una de las cosas que yo aprendo para formar mi propia forma o mi propia técnica de hacer las cosas. Yo soy una persona que no pierdo como un segundo de mi vida y si estoy como acá en mi casa sin nada que hacer, pues me meto a internet y me meto como... Hay muchos cursos de maquilladores muy tesos que uno paga por internet y el curso dura como 24 horas. Entonces tú lo puedes repetir las veces que tú quieras por 24 horas y yo soy obsesionada y veo el video y veo el video y tomo notas. Y me encanta aprender. Ustedes no saben lo que a mí me encanta. Coger una revista y mirar el maquillaje de la modelo y decir, bueno, creo que esta modelo tiene eso en los ojos, tiene eso en la piel, como experimentar y tratar de recrear ese look. Después de eso, bueno, entonces empecé a trabajar, empecé a hacer mi clientela. Muchas niñas me preguntan, como Dani, estoy empezando en el mundo de maquillaje, ¿cómo hago para conseguir clientela? Las redes sociales para mí fue... y es hoy en día como lo más que me ha ayudado a crecer en cuanto al maquillaje. Yo siempre ponía fotos de mi trabajo a quien maquillaba y las ponía en las redes sociales. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, si a ti te dicen como, ay, mira, necesito a alguien que me maquillase, yo tengo a alguien que te lo recomiendo. Lo primero que hoy en día preguntan las personas es, dame su Instagram. Entonces, el Instagram siempre va a ser como el portafolio tuyo, como tu carta de presentación para mostrar cómo es tu trabajo, qué es tu trabajo. Es muy, muy, muy importante para las niñas que quieran aprender o empezar como en eso del maquillaje, es que muestren su trabajo en redes sociales. Bueno, entonces, por ese lado, las redes sociales me ayudaron muchísimo a crear mi clientela y obviamente una clienta feliz trae a cuatro clientas felices y cada una de esas cuatro traen otras cuatro y así va creciendo como tu clientela. Después de que empecé a crecer mi clientela, empecé a trabajar como también en fotos, los fotógrafos me llamaban. Y aquí va la pregunta que siempre me hace, ¿cómo carajos llegaste a maquillar a las grandes celebridades? Daniela. Bueno, resulta que hoy acontece que yo tengo una amiguita que se llama Tati. Si estás viendo este video, Tati, te amo. Bueno, mi amiguita y yo nos conocimos por el medio de mi hermana. Ella también era loca, apasionada, o es pues también loca, apasionada con el maquillaje. Y Tati empezó a trabajar con una empresa que se llama 36 Grados. 36 Grados es una compañía audiovisual gigante, que es como la compañía audiovisual más grande de Latinoamérica, que hacen videos musicales para artistas gigantes. Entonces ella empezó a trabajar y ella necesitaba a alguien que le ayudara. Y ahí entro yo en la foto. Resulta, no sé, y acontece que Tati me decía, como Dani, ¿me acompañas a trabajar a un video para que me ayudes? Entonces yo, súper bien. Yo siempre he dicho que cualquier experiencia de trabajo es gigante. O sea, uno no puede menospreciar cualquier... Yo en ese momento era su asistente. O sea, uno no puede menospreciar cualquier oportunidad que se te haga, porque eso te va a ayudar a crecer, a conocer personas, a perfeccionar tu estilo. Tati se fue a estudiar a Nueva York y encontró el amor de su vida y decidió quedarse viviendo en New York. Y yo seguí trabajando con esa empresa y ya pasé de ser como la asistente de maquillaje a ser como la maquilladora oficial de 36 Grados. Ustedes no saben lo que 36 Grados significó y significa en mi vida. O sea, es una empresa que amo con todas las fuerzas de mi corazón. Tuve la oportunidad de trabajar con artistas que ustedes no tienen idea. Como J Balvin, Maluma, Niki Jam, Coscuyuela, Silvestre Dangón, Jorge Celedón, Karol G, Maía, Martina la Peligrosa, Golpe a Golpe, Plan B, J Álvarez... Dios mío, o sea, si me escapa alguno, lo siento, pero es que fueron tantas, tantas personas. Y así fue como yo terminé en esta empresa maquillando a las grandes celebridades, más que todo de la industria musical. ¿Cómo empecé? Con YouTube. O sea, yo desde hace mucho, bueno, que venía, como les contaba, obsesionada con el maquillaje, veía muchísimo YouTube y veía YouTubers y me encantaba cómo hacían sus tutoriales. Yo me los veía todos y aún me los veo todos y yo siempre me los veo con el celular en la mano. Entonces son como, este producto me encanta. O sea, ustedes no saben el wishlist mío, cómo termina de gigante después de ver un video de maquillaje, un tutorial de maquillaje en YouTube. O sea, lamásquebrada.com. Un día me presenté y dije, Dios, yo quiero hacer eso, o sea, me encantaría hacer eso. Y en ese momento yo no pensaba como, ay, qué rico que la gente me reconozca, o ay, qué rico, quiero ganar plata con eso. No, o sea, yo decía, wow, yo quiero, yo sé maquillar, me encanta eso, yo quiero intentarlo. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, que compré una cámara buena y ya, o sea, si no funcionan las cosas, pues quedé con una cámara buena. Y eso es lo peor que puede pasar. El caso fue que empecé con mi canal de YouTube y me di cuenta que es algo que me apasiona muchísimo. A mí me encanta desde todo el proceso, desde pensar la idea que voy a grabar, desde grabarlo, editarlo y ya cuando se sube. O sea, yo creo que yo soy la persona más fan mía que hay en el planeta porque yo me repito el video y me lo vuelvo y me lo veo y yo soy como, qué cool, o sea, me siento súper feliz y orgullosa de ver el resultado de mis videos. Bebes, para terminarles esta parte del vlog, quiero decirles que sea cual sea el sueño que ustedes tengan en la vida, luchen por ese sueño, o sea, jamás se rindan por ese sueño y trabajen día y noche. O sea, yo creo y me he dado cuenta que la constancia y la dedicación es la clave para cualquier sueño y meta que tú tengas. Así que, bebes, esa fue mi historia de cómo llegué como al mundo del maquillaje, al mundo de YouTube. Y espero que les haya como contestado alguna o muchas de las preguntas que ustedes me hacen. Voy a ver qué le pasa a este niño de acá que se está revolcando como un demente. Creo que se quedó dormido. Y sigamos con nuestro día. Bueno, bebes, ya hasta aquí llega el vlog del día de hoy. Ya estoy rendida, muerta, me voy a desmaquillar y derechito para la cama. Pero no me voy a ir sin antes darle un saludo gigante a Mariana. Mariana, te quiero, te amo y te adoro. Mil gracias por ver todos mis videos. Y si tú quieres dar un saludo en mi próximo video, recuerda que solamente tienes que estar suscrito a mi canal, prender las notificaciones y dejar este emoji en mi última foto de Instagram. Hasta mañana, bebes.